¡Gol! River campeón 1 Racing 3 Y aquí lo tenemos Un contrataque donde hay más gente de Racing Que de River Lo tiene aquí En primera instancia Romero Tapa muy bien Costanzo Observemos a Mirose Vistar 3 jugadores de River Alcanza a recibir él No lo marca Toca Y convierte Cuando llegaba tarde el X Y cuando River En otro desacopre defensivo Entre tantos que tuvo en el día de hoy Le permite a Mirosevic encontrar fácil